En este gobierno hemos recuperado más activos del patrimonio público que en ninguna otra administración en el pasado. En un año y seis meses de gobierno, no hay una sola evidencia de entrega, traspaso o venta de bienes públicos al sector privado. Así que cualquier recelo, temor o sospecha en ese sentido carece de fundamento. El presidente Luis Abinader, contrario a sus críticos, ha dicho y repetido que mientras esté en el Palacio Nacional, ningún bien público será privatizado. Los hechos respaldan sus palabras. En agosto del 2020, encontramos al Consejo Estatal del Azúcar, CEA, convertido en una agencia inmobiliaria para enajenar tierras del Estado. En el mes de diciembre del año 2021, esta administración ya había recuperado 100,000 tareas de tierras que estaban de manera irregular en manos de particulares. ¿Quiénes se aprovecharon de esa depredación de las tierras del Estado? En el año 2010, fue firmado el contrato de venta del 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo a la República Bolivariana de Venezuela. El 19 de agosto del 2021, el gobierno dominicano recuperó el control del 100% de las acciones de refidonza. ¿Quiénes vendieron la mitad de una empresa pública dominicana a una empresa pública extranjera? En el año 2008, comenzó a cumplirse el contrato que comprometía al Estado a pagar durante 30 años un ingreso mínimo conocido como peaje sombra a la compañía concesionaria de la autopista del Nordeste. En el mes de diciembre del año 2021, el presidente Luis Abinader anunció al país la terminación anticipada de la concesión de la autopista del Nordeste. Esta decisión le ahorrará al país 1,500 millones de dólares. ¿Quiénes comprometieron los ingresos del país con un contrato oneroso? La respuesta a estas tres preguntas es la misma. Aquellos que hoy son oposición política, los que antes, como gobierno, vendieron, traspasaron y enajenaron el patrimonio público. Este gobierno está comprometido con la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Los hechos lo demuestran.